y nos están saliendo muy buenos en tanto tanto en camión como en bus yo el camión por ejemplo solito no tengo ningún problema el camión ya tienen como siete años mi camión y no y no 300 la marca era ya reconocida pues de años de años ya reconocida esa marca toyota toyota y no dice es buena marca como ya tenía el camión que era allí no tenga y así fue como me hice un préstamo y por eso me lo compré este pues entonces ya fui con el chofer lo revisamos todo bien y lo trajimos y comenzamos a trabajar y ahí estamos trabajando pues vamos a ver la ruta por ejemplo de aquí de aquí hasta chilaco es pista más o menos una hora de camino y de chilaco para allá mi sitio es trocha y en todo su vida bajada y todo tiene pendientes es trocha nos demoramos unas tres horas en llegar bueno lo que es este motor para que tiene buena fuerza responde muy bien buen carro bien para que decir responde salen según según el segundo cualquier cosa la segunda así como siempre buenas horitas para que así se está respondiendo los pasajeros este prefieren el bus porque es más nuevo que los demás buses no ingresa tierra y es más espacioso música del televisor aire condicionado reclinan los asientos y la comodidad para los pasajeros la gente va durmiendo de ida y vuelta va durmiendo y más cómodo más amplio así a uno dijo su bodega se recontra grandazos bodegas y bien grandes para mí bueno mejor porque caben bastantes bastantes cosas y sobre todo que llega más rápido que el otro hay un bus de acá que en busca está acá en el otro para allá de acá sale porque sale que la laguna está llegando a las 6 y 7 de la noche no sé por qué tanto se demora ellos y yo salgo la misma una hora estoy a las 4 de la tarde en mi casa